hermanos hermanos que bueno que estamos y seguimos todavía formándonos en todo el evento guadalupano a través de este manuscrito Nikan Mopowa en el versículo de 100 ya en el versículo 100 dice y cuando se acercó Juan Diego cuando se acercó al lado del cerrito al pie del Tepeyac terminación de la sierra donde sale el camino hacia donde se pone el sol en donde antes él había salido dijo si sigo derecho el camino no vaya a ser que me vea esta noble señora y seguro como antes me detendrá para que le lleve la señal al sacerdote que gobierna como me lo mandó que primero nos deje nuestra aflicción que antes yo llame de prisa al sacerdote religioso al que el pobre de mi tío no hace más que aguardarlo enseguida rodeó el cerro subió por en medio de allí atravesando vino a pasar hacia donde sale el sol para rápido ir a llegar a México para que no lo detuviera la reina del cielo piensa que por donde dio la vuelta no lo podrá ver la que perfectamente a todas partes está mirando que parte de todo esto que parte más importante una cuando juan diego está del lado del poniente exactamente donde surge aquella calzada que te digo que actualmente le llamamos de los misterios él es el que reflexiona que si sigue adelante la virgen lo detendrá pues no fue ella la que le dijo que era la madre de dios no fue ella la que le dijo que era la madre de troque nahuac y pamenuán y teyocoyani y huicagua tlaltipaque el dueño del cielo y de la tierra todavía no 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 hace conciencia juan diego con quien la fuerza de la reina del cielo si tiene conciencia con quien está hablando porque le dice voy a tu venerable templo exactamente y lo va a repetir en este momento pero todavía no le entra en el corazón todavía no en vez de pedirle a ella por su tío le da la vuelta para no toparse con ella es algo que de alguna forma también demuestra la verdad de todo esto y no es un invento de cuan diego ni nada de eso como decían los criados pero hay algo más pero se terminó esta parte del programa nos vemos el próximo programa no te lo puedes perder porque aquí hay cosas sumamente importantes en este momento que dios los bendiga mucho todos los bendiga mucho Gracias.